¿Qué es el gobierno de Durango? 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 El gobierno estatal anunció ya esta licitación de los 270 millones como primera etapa y bueno, donde puede generar una activación económica en este crédito de infraestructura de los más de 1.800 millones en donde como la construcción de los giros más afectados y de la que dependen también más de 55 ramas económicas en ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!